Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2019. Es el día, vigésima etapa de esta Vuelta a España con Nairo Quintana. Llegada a la plataforma de Gredos, como veis ahí al final, un puerto de primera y llegado en alto en un puerto de segunda. Solo 6 segundos nos separa del maillot rojo y de salir campeones de esta Vuelta a España. Fulsan es el ciclista al que tenemos que recortar ese tiempo. Y ya cuando estamos adelantando toda esta parte final, me quedo aquí por ejemplo en la parte más dura de este puerto de primera categoría. Veis que hay un grupo de escapados, está Manges y está además mi compañero Marc Sule, lo cual nos puede servir muy bien para el resto de la subida y el resto de la etapa. Estamos nosotros por aquí, está todo muy fragmentado, estamos en el grupo de Gilbert y de hecho es que nos hemos quedado atrás. Me acabo de dar cuenta de que estamos atrás del grupo del líder. Esto es lo que tiene adelantar las etapas hasta los últimos 20 kilómetros. Bueno, es también el componente de azar y parece que Nairo Quintana no está demasiado bien de forma, está en forma normal. Así que nos toca recuperar tiempo en esta última etapa. Estamos en un grupo descolgados del grupo de los líderes, estamos a más de un minuto. Así que toca tirar, vamos a intentar en esta zona dura ponernos a la altura del grupo de los líderes. Vamos a ver si son estos de aquí delante o no, todavía estos no. Hay que recuperar un pelín de fuerza, de sprint para intentar pillarlos. Pues estamos ahora mismo a minuto y medio me parece, buff, del grupo del líder de Fulsan. Va a ser complicado recuperar esos 6 segundos. Primero para eso nos tenemos que encaramar a su grupo. A ver si consigo engancharme a alguien por aquí. Vamos a ver, estamos a 6 y medio. Un minuto ahora mismo nos mete el grupo de Fulsan que probablemente sea ese de ahí adelante. Que estoy viendo ahí que está haciendo la curva. Es probable que sea ese grupo ya. Vamos a intentarlo. Venga, nadie dijo que fuera a ser fácil. Y aunque no lo consigamos, yo creo que lo estamos pasando tan bien. Está siendo tan dura esta vuelta a España. Que el camino habrá merecido la pena. Pero vamos a darlo todo hasta el final. Nos hemos levantado de una caída en la segunda o tercera etapa. Hemos jugado con los mejores. Hemos desafiado a los mejores. Nos hemos encaramado al podio. Estamos a solo 6 segundos. Y estamos dándolo todo aquí ahora con Nairo Quintana. Nos acabamos de encaramar al grupo del líder. Esto es muy duro. Antes de llegar a la cima de este puerto de primera. Hemos conseguido encaramarnos y recuperarle un minuto y medio al grupo de Fulsan. Y entiendo que también al grupo del resto de líderes. Porque veo algún Jumbo Visma. Estará por aquí Primoz Roglic. Estará Rigober Turan. Así que bueno, pues estamos defendiendo esa segunda posición del podio. Y vamos a ver. A ver si me encaro. Si no hay ningún ataque de aquí a la cima. Con un poco de suerte consigo recuperar en el descenso. Y todavía tenemos opciones de cara a la última ascensión. Mi idea inicial era atacar de lejos en este puerto de primera categoría. Evidentemente ya no puedo hacerlo. Porque ahora lo que necesito es recuperar fuerzas después de ese calentón. Que me acabo de meter para pillar al grupo del líder. Que bueno, pues ya os digo. Esto de adelantar las etapas hasta los últimos 20 kilómetros. Pues tiene estas cosas, ¿no? Hay un componente de azar. En el cual, bueno, pues la inteligencia artificial hace sus cosillas. Y de vez en cuando nos juega malas pasadas. Como ha sido esta vez. Que Quintana, extrañamente, pues no estaba en el grupo de los mejores. Me engancho aquí a Fulsan. Nos quedan 17 kilómetros para el final. Y estamos ya a punto de encaramarnos a la cima de este puerto de primera categoría. El último de esta Vuelta a España. Después nos queda la llegada en alto en un puerto de segunda. En esta etapa con llegada en la plataforma de Gredos. Etapa penúltima. En la última etapa la de Madrid. Evidentemente, bueno, pues por pura deportividad, por pura elegancia. Ya no atacaríamos. Así que las cosas serían como hayan quedado en esta. Y nos lanzamos en este descenso. Cuidado, con un poquito de tiento. Vamos a ver si podemos recuperar todo lo posible para llegar en buenas condiciones. ¡Ojo que me voy para afuera! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Me he ido ahí por la tierra. He estado a punto de comerme un pino de la Sierra de Gredos. ¡Madre mía! Ha habido un momento ahí de tensión, ¿eh? Venga. Nos encaramamos aquí a Fulsan. Esto es un pequeño repecho que hay aquí en medio de la bajada, por lo que veo. Pero todavía queda algo de bajada hasta los últimos, supongo serán 5 o 6 kilómetros del último puerto de segunda categoría. Con final en alto y donde se va a decidir todo. A ver si podemos llegar en buena posición en el pelotón. Con buena recuperación de barra azul, sobre todo porque la roja la tengo ya a tope. Y ahí vamos a decidir esta vuelta a España. Han sido 20 etapas hasta ahora. Hemos sufrido mucho y se va a decidir todo en la última subida. Está muy emocionante. No puedo esperar a que llegue esta última ascensión. Por delante está, por cierto, de la Cruz, el español. Que nos mete ahora mismo a este grupo 7-46. Es una escapada bastante importante. En principio no es nadie decisivo para la general, ni el de los que están escapados. Así que solo nos tenemos que centrar en este grupo de favoritos. Cuando nos quedan algo más de 10 kilómetros para el final de la etapa. Muy poquito ya para empezar la ascensión al último puerto de segunda categoría. Mandadme fuerzas todos. Tenemos que hacerlo bien. Hay que decidir bien, hay que gestionar bien la energía. No podemos perder la estela del danés Jakob Fulsang. Vamos lo primero a solucionar este descenso. A ver si no tenemos ningún percance. Porque este es un juego de detalles. Ahora mismo, por lo que sea, se me desengancha el comando seguir. Lo que sea, y nos vamos al suelo como pasó al principio de la vuelta. O sea que vamos a ir todos concentrados con los 5 sentidos para superar primero poco a poco este descenso. Y después encarar la ascensión. Que estamos a punto, por cierto, de empezar. Yo creo que ya la estamos empezando. No ha salido todavía el perfil. Pero vamos a intentar pegarnos allá con Fulsang. Me están aquí. Me están arrinconando y no me gusta nada. A ver si podemos ascender a las primeras posiciones. Vamos, vamos Nairo. Vamos, Nairo. Que ya hemos empezado el ascenso, eh. Ojo, rampas del 8%. No sé por qué no sale el perfil exactamente. Pero está apretando Fulsang. Está costando mucho, eh. Está costando media barra roja de sprint. Seguir en su ritmo. Vamos a recuperar un poquito de barra roja. Para ir a tope e intentar el ataque. Venga, nos quedan 5 kilómetros. Se acerca el momento, amigos. A ver, recuperamos barra azul. A ver si podemos recuperar un pelín de barra roja sin necesidad de tomarnos el gel. Para dejarlo para el final. Vamos bien, vamos bien, yo creo, eh. Vamos bien, qué tensión. Son los momentos decisivos. Pancarta de 5 kilómetros. Yo supongo que el propio Fulsang no tirará. Lo malo, que ahora atacará Robert Turán, por ejemplo. Primoz Roglic, que también tiene interés, evidentemente. En meterse en el pódium, en el primer puesto. Estará un par de minutos. Veis que estoy solo, además. Que no me queda ningún compañero en esta zona. Es que ha empezado torcida ya la etapa. Y bastante bien la llevamos. Cuando quedan 4 kilómetros y medio ahora mismo para el final. Luis León Sánchez lo tenemos a nuestra derecha. Veo por ahí delante a José Joaquín Rojas. Tengo a José Joaquín Rojas por delante. Y a Marc Sule. Vale, vale, vale. Pues lo que podemos hacerle es darles los geles. Para ver si ahora yo, con el ataque, me encaramo a su grupo, por ejemplo. Sería ideal para tener ahí un gregario. Vamos a ver. José Joaquín Rojas no me va a poder ayudar mucho, supongo. Al final es un sprinter. Vale, venga. Pues yo creo que está todo preparado más o menos para poder dar el ataque. 4 kilómetros. Voy a intentar aguantar un poquito más. Para que el ataque pueda ser definitivo. Vamos a aguantar hasta los 3, 2 kilómetros. Por ahí más o menos. De momento marcaje de cerca de Fulsan. Rampas del 5% más o menos ahora mismo. El ritmo acaba de ganar Formolo la etapa. Pero el interés está aquí, en esta zona. 3 kilómetros y medio. Para el final se endurece el ritmo, eh. Se endurece el ritmo. Cuidado que se va Fulsan. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a intentar salir. Venga, es el momento. Es el momento ya que estábamos acelerados. Vamos a intentarlo. Dios, no me puedo ir. No me puedo ir. ¿Por qué? No, pero bueno. ¿Por qué no me puedo ir? A ver este tirón si ha funcionado al menos. Uf, no sé si he conseguido irme algo o nada. Qué poquito. No, no, no me he ido, no me he ido. No me ha funcionado ese tirón. A ver si puedo dar un segundo tirón con lo que recupere del gele. Pero no entiendo por qué no he avanzado nada. He gastado toda la barra roja. Qué fuerte ha tirado Astana para ir a por mí. Madre mía. Claro, es que tiene bastantes compañeros. Un kilómetro y medio. Nos queda un kilómetro y medio. Ese creo que es José Joaquín Rojas. Pero que va reventado. Así que no me voy ni a enganchar a él. Un kilómetro para el final. Tengo a Fulsan aquí atrás. Y acelera. Ojo que acelera Fulsan. Tenemos que salir. Hay que salir a tope por él. Venga, últimos 600 metros. Me quedo sin aceleración. Va a ser imposible, amigos. Va a ser imposible. Fulsan ha estado fortísimo y nos ha ganado en esta última etapa. En ese último acelerón. Qué fuerte ha estado Fulsan. Una pena, pero es el justo ganador de esta Vuelta a España. Bueno, lo hemos intentado. Ha sido imposible. O sea, Fulsan ha estado muy bien. Estaba muy bien arropado por la gente de su equipo. Hemos disfrutado impresionantemente en esta Vuelta a España. Pero, lamentablemente, no hemos podido llevarnos la vuelta solo por 6 segundos. Ahora sí, creo que ha sido una vuelta maravillosa de Nairo Quintana. Nos hemos repuesto a caídas a lo mal que hemos empezado esta etapa. Que, por ejemplo, hemos tenido que recuperar un minuto y medio con los favoritos. Ha sido increíble. Venga, vamos a daros los saludos. Que los tengo pendientes. Para Pau, Juan Beltrán, César Rivera, Juan Pil Pro, Juan Pérez Gómez, Oscar Dueñas, John Freddy Escobar, Venancio Sanabria, César Rivera, Valentina Marín, Alex López, Marco Mendoza, Juan Beltrán, que creo que lo tengo repetido. Para Sara Durán, para Mauro Barreiro y para Isaac Rex, 17, último mayo definitivo de esta Vuelta, el de los jóvenes, probablemente para O'Connor. Vamos ya a ver los tiempos definitivos. Bueno, pues no ha podido ser. Aquí está la última clasificación general, la penúltima. Pero bueno, ya mañana no habrá cambios. Solo 6 segundos nos ha separado de la victoria. Hemos luchado como jabatos. No hemos podido hacer más. O sea, no se puede, yo creo, reprochar nada. También esto me sirve para, bueno, para que veáis que el nivel campeón, pues no es fácil ganar las vueltas de 3 semanas, ¿no? Con corredores top como son Quintana. Hemos disfrutado muchísimo, ha estado muy competido. Y si os ha gustado este vídeo, como siempre, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Mañana, la etapa de Madrid, la última. Hasta la próxima. Pasadlo bien.